En el corazón de todo lo que hacemos, hay un porqué. ¿Por qué empezar un negocio de medio tiempo? Hay varias razones por las que ser dueño de su propio negocio tiene sentido. Ingresos adicionales, reducción de deuda, tiempo libre, jubilación anticipada, seguridad. Hay muchas razones por las que el negocio OnFranchise y Shop.com siguen atrayendo emprendedores en todo el mundo. La empresa es económicamente solvente. Cuenta con más de dos décadas de crecimiento continuo. Tenemos un sistema de negocio comprobado que incluye capacitaciones en todo el mundo para apoyar el desarrollo de los propietarios de OnFranchise. Este negocio brinda la posibilidad de convertir gastos en ganancias. En pocas palabras, tiene sentido. Con el negocio OnFranchise y Shop.com, usted puede posicionarse para el éxito. Será dueño de su propio negocio. Podrá aprovechar la industria de las ventas en línea y por dispositivos móviles. Y podrá desarrollar el programa Shopping Annuity. El programa Shopping Annuity es un concepto revolucionario que permite convertir gastos en ganancias mediante Shop.com y el negocio OnFranchise. A diferencia de los programas de anualidades que proporcionan los bancos, no hace falta invertir dinero para empezar. Con el programa Shopping Annuity, su inversión es lo que usted ya gasta en sus compras cotidianas. Gastos en esparcimiento, vestimenta, productos para el hogar, alimentos y bebidas, transporte, alojamiento, cuidado personal, cuidado de la salud, artículos electrónicos, juguetes, artículos de temporada y más. El ingreso familiar promedio en México al año es de $133,232 y los gastos anuales de $133,232 según la Oficina de Estadísticas Laborales de México. De esos gastos, $281,250 o más pueden reorientarse a su negocio OnFranchise y a su sitio Shop.com. La evaluación del programa Shopping Annuity le enseña cómo convertir sus gastos en ganancias. El negocio OnFranchise y Shop.com realizan el seguimiento de todas las compras de productos de nuestras tiendas afiliadas y de nuestras marcas exclusivas. Usted recibe el 100% del crédito cuando usted o alguien a quien haya referido realiza una compra en línea. Fundada en 1992, Market America Worldwide es una empresa global de representación e intermediación comercial de productos a través de Internet, especializada en la comercialización uno a uno. La empresa mantiene un ranking de A más del Better Business Bureau y ha obtenido el galardón Torch por su integridad, confiabilidad y desempeño. Market America ha generado un estimado de más de $7,000 millones de dólares en ventas al por menor acumuladas y ha otorgado más de $4,000 millones de dólares en comisiones y ganancias por ventas al por menor. Market America Worldwide y Shop.com están modificando la forma en que las personas compran para que puedan ser financieramente independientes al crear su propia economía. Market America Worldwide es una comunidad global en constante expansión integrada por emprendedores que tienen un vínculo económico y que obtienen ganancias de prácticamente todo lo que la gente compra. Cuenta con miles de personas que obtienen ingresos adicionales significativos y otros cientos que han ganado más de un millón de dólares en comisiones. La empresa opera globalmente en Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Taiwán, Hong Kong, el Reino Unido, Singapur y España. Además, ofrecemos productos y servicios en más de 190 países en todo el mundo. En su calidad de empresa de representación e intermediación comercial de productos, Market America identifica lo último en productos y servicios orientados a las tendencias del mercado. Su modelo de negocio le permite orientarse hacia la demanda y seguir las últimas tendencias. Al no tener elevados costos de fabricación, marketing ni publicidad, se invierten más recursos en el desarrollo de productos y en el control de calidad. De este modo, se garantiza que todos los productos de la empresa cuenten con resbaldo científico y que pasen por pruebas rigurosas y estudios independientes. Con cientos de productos y servicios exclusivos, la empresa facilita el acceso a mercados multimillonarios como, por ejemplo, salud y nutrición, control de peso, cuidado de la piel, cosméticos, cuidado personal, casa y servicios de Internet. La variedad de productos y servicios minimiza la vulnerabilidad a los altibajos del mercado, lo que permite rentabilidad y estabilidad a corto y a largo plazo. Como una empresa de comercialización por Internet, le proporcionaremos su propio sitio web Shop.com al establecer un negocio on-franchise. Shop.com cuenta con la tecnología más avanzada y está posicionada para capitalizar el creciente efecto social y económico de Internet, las redes sociales y las compras en línea. El centro integrador de servicios y productos que es Shop.com, combinado con el poder de la gente, garantiza una experiencia de compra sencilla y eficiente. Sin costo alguno para registrarse como cliente preferencial, Shop.com ofrece millones de productos y servicios, miles de tiendas afiliadas y cientos de productos exclusivos. La empresa le paga al agente reembolso en efectivo por compras hechas en las mismas tiendas de marcas que ya conoce y aprecia. Usted y sus clientes ganan el reembolso en efectivo por compras elegibles hechas en su sitio Shop.com. ¿Por qué comprar en Shop.com? Porque ahorrará tiempo y dinero con grandes ofertas, acceso por dispositivos móviles, eGifts, envío automático y mucho más. Con Shop.com Global se elimina virtualmente toda barrera geográfica para el desarrollo de su negocio on-franchise. Para que usted pueda tomar control de su posición económica y de su futuro, solo tiene que conocer algunos datos. ¡Gracias!